y chicas bienvenidos a mi canal de youtube sabéis quién es y si no lo sabéis soy la única la top 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 youtuber de guinea ecuatorial y adivinen dónde estoy 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 en kenia en el este de áfrica bueno os quiero enseñar nuestro apartamento el airbnb que hemos cogido voy a haceros un tour de cómo se ve el apartamento me gusta mucho cómo se ven esas viviendas sociales y que necesitan un poco de pintura y tal pero no está nada mal la verdad que no está nada mal pues estamos en la primera planta me gusta mucho el hecho de que estamos en la primera planta porque eso de ir subiendo escaleras con maletas no es para divas como nosotras pues aquí tenemos nuestro apartamento son 33 dólares la noche y me gustan las llaves porque son llaves de castillo a que mola pues nada aquí tenemos nuestro famoso apartamento airbnb aquí tenemos nuestro comedor bueno nuestro recibidor tenemos un sofá tenemos un sofá aquí la mesa la televisión que es bastante grande ni siquiera yo tengo algo así en casa bastante grande la televisión el tocador justo a la izquierda aquí tenemos la sala de comer que honestamente me habría gustado que hubiese una puerta a la cocina aquí para poder salir tenemos el dispensador de agua aquí y justo a mi izquierda tenemos la ventana que da a el otro bloque de apartamentos vamos a la cocina está justo a la derecha del recibidor y tenemos una neverita no hay nada en la nevera hemos comprado fruta en el súper no hay nada está pobre está triste tenemos el fuego tenemos la micro o sea la batidora la microondas hay agua imagínense que ni siquiera en un hotel vivimos así de bien like this is much better than the hotel right yeah tenemos aquí nuestro nuestra sala de lavar nuestra sala de lavar como podéis ver tenemos el lavador aquí is this manual looks like manual though tenemos aquí we have something like that like this in guinea and we normally use this side to wash wash clothes do you guys use it to wash clothes y miren el vino que me ha regalado grace lo vamos a abrir hoy a ver que tal sabe robertson winery ok oh wow es un vino de sudáfrica de verdad así me gusta pues seguimos con el tour ahora nos vamos a las habitaciones pues aquí a mi derecha está la sala de lavandería es la misma se puede salir desde aquí o puede salir desde la cocina y luego tenemos el baño aquí que me gusta mucho es bastante amplio tenemos nuestra bañera aquí miren las bejas se ven un poco antiguas verdad tenemos un espejito otro espejo aquí tenemos justo enfrente de mí tenemos un primer cuarto miren que tal me gusta la cama y vuelta para hacer cosas tenemos la cama aquí las ventanas acá tenemos armarios suficientes tenemos acá una habitación que está cerrada no la podemos abrir y justo acá tenemos nuestra otra habitación aquí hemos dormido las dos thanks 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 hemos dormido las dos aquí una cama muy cómoda bastante grande para dos personas y tenemos otro cuarto de aseo aquí tenemos otro cuarto de aseo aquí una bañera lo típico no bañera entonces así de cómoda es una casa de 33 dólares la noche en la ciudad de Nairobi si habéis llegado hasta aquí suscríbanse y sigamos con el vídeo bueno ahora nos encontramos en la ciudad llamada Voi que está a tres horas de la capital de Kenia Nairobi para llegar aquí hemos cogido un tren salimos de Nairobi a las 3 en punto y llegamos aquí a las 6 y 45 entonces os voy a enseñar Sabo House que es nuestro Airbnb justo aquí donde estoy es una casa ecológica bastante chula yo sé que os va a encantar así que comencemos con el tour chicos y chicas vamos a empezar primero con el cuarto de la primera planta de la planta baja un plato un cuarto bastante bonito bastante bonito este lugar es fascinante nada mejor que una casa ecológica todo casi está hecho de madera muy bonita la verdad muy bonita me encanta y vale la pena es que los 42 dólares hasta quedan poco muy bonita la verdad muy bonita me encanta como podéis ver chicos y chicas esta es la terraza superior de nuestro alojamiento a que mola está súper lindo de verdad me encanta este lugar es bastante bonito la verdad es bastante bonito el lugar y yo creo que solo necesita un poco más de mantenimiento desafortunadamente el señor está bueno tiene un ayudante pero digamos que está algo solo y solo tiene un ayudante y como que no es bastante fácil mantener un lugar así de grande entre dos personas y luego el señor también se está haciendo mayor y sabes que no es bastante fácil trabajar con escasas fuerzas según la edad que uno tenga pero bueno en síntesis bien la última casa que cogimos está localizada en Malindi una pequeña ciudad y la verdad es que es una ciudad bastante bonita muy turística está en la zona costera de Kenia y os animo a que lo visitéis porque hay muchísimos buenos hoteles resorts y apartamentos para alquilar como Airbnbs como podéis ver esta casa solo tiene un cuarto una cama bastante grande un sofá cama una cocina un baño un pequeño comedor y un recibidor tiene wifi tiene agua caliente que como lo estáis viendo es una casita muy cómoda muy bonita esta nos costó 30 dólares la noche y estuvimos hospedándonos aquí durante dos noches así que en total fueron 60 dólares yo creo que es bastante económico bueno chicos si habéis llegado hasta aquí este es el final del vídeo espero que les haya gustado ya saben comenten compartan suscríbanse denle like y si pueden apoyen el canal con una donación en Paypal nos vemos hasta la vista hasta la vista Gracias por ver el video.